Es interesante observar cómo los indignados, cómo el movimiento del 15M, ha desarrollado precisamente una capacidad a pensar de manera diferente, a proponer de manera diferente, a ser capaz de tomar distancia y decir que el mundo político, tal como funciona, no nos satisface. La democracia representativa, tal como está funcionando, no es satisfactoria. Algo no funciona en la democracia, en particular, algo no funciona en nuestras sociedades cuando, digamos, los mercados, lo que se llama los mercados, es decir, las potencias financieras, son capaces de imponerle a los políticos, que son los únicos que hemos elegido, su conducta. Cuando nosotros no hemos elegido a los mercados financieros. Algo no funciona. No funciona cuando la corrupción está en tantos lugares y, en particular, en la política. No funciona cuando instituciones financieras, banqueros, financieros, etcétera, tienen la capacidad de chantajear a la sociedad. Algo no funciona. Y, sobre todo, algo no funciona cuando, sin que, en definitiva, se haya anunciado, se está demoliendo, destruyendo, desconstruyendo el estado de bienestar. ¿A qué llamamos el estado de bienestar? El estado de bienestar también es una utopía realizada. Es una bella utopía realizada, que empieza con las luchas de los trabajadores en el siglo XIX, que van reclamando, poco a poco, primero, derechos políticos. El derecho de voto. Piensen que algunas democracias, decía yo antes, las mujeres no votaban, pero tampoco votaban los pobres. Para votar había que ser propietarios. Es lo que se llamaba el voto censitario. Solo votan los que tienen propiedad. Es, en realidad, una democracia de ricos y se consideraba democracia. Entonces, hay una lucha por más derechos políticos, más derechos sociales, más derechos culturales, el derecho a la escuela, derecho a ir a la escuela, en sociedades esencialmente analfabetizadas, analfabetizadas, y que querían alfabetizarse, para acceder a la cultura, al saber, al debate, y acceder, evidentemente, a la discusión sobre el poder. Bien, ha habido estas luchas y, en particular, los trabajadores han ido imponiendo, después de luchas terribles, quiero decirles que nosotros, en particular, actualmente, estamos acostumbrados a que cuando los trabajadores protestan, pues, aunque haya algunos disturbios, en general, en nuestras sociedades, en nuestras sociedades, ya hablo de las sociedades desarrolladas europeas, la policía o los cuerpos de represión reprimen, ¿verdad?, pero no matan, o pocas veces matan, digamos. Mientras que la norma durante el siglo XIX, como hoy lo estamos viendo, por ejemplo, hoy se ven estas escenas terribles en Siria, por ejemplo, donde se dice, bueno, la policía o el ejército ha disparado contra la gente civil que manifestaba, mujeres, hombres y niños. Pero eso era la norma en Europa durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. ¿Saben ustedes cuándo el ejército, el ejército, no estoy hablando de la policía, ¿saben ustedes cuándo el ejército dejó de dispararle a los obreros que protestaban en Francia? En 1948. Hasta 1948, cuando los obreros protestaban, el Estado sacaba al ejército y el ejército disparaba. O sea, que ha habido luchas terribles para obtener pequeños derechos. Hay que saber que el primero de mayo, que es la fiesta de los trabajadores, durante decenios, el primero de mayo fue sinónimo de masacre. Estaba prohibido manifestarse el primero de mayo. No en la dictadura de Franco, sino en todos los países europeos. Antes de los años 30. O sea, toda la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX, el primero de mayo era efectivamente una especie de guerra entre las fuerzas de represión y los trabajadores que querían expresarse ese día. Y siempre se soldaba por decenas y decenas de muertos. ¿Y para qué luchaban aquellas personas? Luchaban para tener el derecho a trabajar ocho horas diarias y no diez horas diarias. Luchaban para tener el derecho de tener un día de vacaciones a la semana, el domingo, y no todos los días de la semana. Domingo y luego hubo el sábado por la tarde. Luchaban para tener el derecho de seguir cobrando cuando estaban enfermos, de tener un derecho de poder ser curados sin perder su trabajo. Luchaban por tener el derecho a algunas vacaciones, pequeñas vacaciones, una semana al año. Luchaban por ese tipo de derechos. Así, poco a poco, se fue construyendo el estado de bienestar. Derecho a tener acceso a la salud gratuita, tener derecho a la escuela gratuita, tener derecho a lo que se llaman los servicios públicos. Bien, pues hoy, a lo que estamos asistiendo es al desmantelamiento de ese edificio del estado de bienestar. Hoy, en nombre de la crisis, el capitalismo en su momento neoliberal está tratando de suprimir todas esas ventajas, hacer que la salud cada vez sea más cara, que la enseñanza sea cada vez más privada. La idea es ir privatizando el sistema de jubilaciones, que es otra de las grandes conquistas, poder marcharse a la jubilación después de haber trabajado tantos años, y percibir, seguir cobrando hasta el fallecimiento del trabajador, cosa que es un derecho también adquirido. Pero, repito, ninguno de estos derechos ha sido regalado, ninguno. Todos esos derechos han sido resultado de las luchas de nuestros padres o de nuestros abuelos, que lo han conseguido. Después de lucha, repito, muy difícil. Y hoy se va retirando, poco a poco, se está, de hecho, deshaciendo una utopía. Y lo vemos con nuestros ojos, con los ajustes, con los planes de austeridad, en particular, en ocasión de esta crisis tan brutal. O sea que, hoy, la crisis es un pretexto para impedirnos, en la medida en que obligan a los ciudadanos a defender lo que ya tienen, nos obligan, en cierta medida, o nos impiden pensar. En cambio, el movimiento del 15M sí ha pensado, y ha pensado, digamos, con mucha creatividad, en direcciones que van hacia la construcción, precisamente, de una sociedad más democrática, una sociedad que pone los mercados en su lugar, y sueña utopías nuevas. Siete, bueno, pues quizás setenta y siete. Las utopías, en realidad, en muchos sectores, pueden avanzarse ideas nuevas. Esto es el mensaje principal que yo quería decir aquí esta mañana, es que, si queremos cambiar el sistema, que es el eslogan general que hoy día dice toda una generación, más allá de Europa, piensen que hoy los grandes angustiados son esencialmente los jóvenes. Los jóvenes entran hoy, son lo que podríamos llamar una generación sin futuro. Si nada cambia, es una generación sin futuro. Por primera vez desde que se construyó el estado de bienestar, los jóvenes de hoy tendrán un, digamos, un nivel de vida inferior al de sus padres. Los jóvenes de hoy que habrán hecho más estudios que ninguna otra generación en cualquier país, que estarán mejor formados, mejor educados, más diplomados que cualquier otra generación en este país, en este y en la mayoría de los países, vivirán peor que sus padres. Cuando la norma, desde hace decenios, es que las generaciones viven mejor que sus padres y los padres vivían mejor que los abuelos y los abuelos mejor que los bisabuelos. Esto se ha roto. El ascensor social se ha roto. No solo se ha detenido, sino que en realidad el ascensor social está bajando. Es ahora un descensor social. Las clases medias están hundiéndose, están desclasándose. Y esta característica del desclasamiento, desclasamiento de las clases medias, desclasamiento de las nuevas generaciones que podían esperar, evidentemente, gracias a sus estudios, a sus esfuerzos, tener una perspectiva de vida más esperanzadora, esto se está cerrando. El horizonte se está cerrando. Y por eso observan ustedes que en el mundo entero hoy los jóvenes protestan, de Tel Aviv hasta Santiago de Chile, pasando por Bogotá, o la República Dominicana, o Londres, o Atenas, o Barcelona, o Madrid. Es decir, en todas partes los jóvenes están protestando porque, aunque las condiciones son muy diferentes, digamos, el efecto es el mismo. Porque la mundialización también es la mundialización de este capitalismo neoliberal que provoca las mismas consecuencias, destrucción del estado de bienestar, privatización, reducción de los servicios públicos, etcétera, y que está provocando esta reacción. Y lo que observamos también, no sé si ustedes están siguiendo lo que están haciendo los estudiantes chilenos, por ejemplo, es que hay una creatividad política excepcional, igual que la hay en el movimiento del 15M. Y mire lo que pasó el 15 de octubre, hace cuatro días, cinco días, que en 82 países ha habido movimientos, centenares de miles de jóvenes se han, de jóvenes y de no jóvenes, se han asociado a esta protesta para rechazar este mundo, para soñar un mundo diferente, para proponer precisamente nuevas utopías capaces de proponernos y de construir otro mundo, que nosotros pensamos que hay otro mundo posible, y que este otro mundo posible es un mundo en el que precisamente se podrán realizar las aspiraciones, no solo de las nuevas generaciones, sino las aspiraciones de los ciudadanos. Otro mundo es posible. Muchas gracias.